El Museo Clarice Colombi de Goyó es ahora el Museo de Ituzaingó. Y Rolando Goyó estaba contento, si bien es el honorario presidente que lo nombra el intendente descalzo, hay algo especial, es como que en esta altura de la vida, él deja el museo perteneciente a Ituzaingó. Y con él ingresan todos aquellos que están trabajando. Pero vamos a ver qué decía Rolando Goyó en esto que fue ayer la inauguración del Museo de Ituzaingó. Y Rolando Goyó Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor director de honor de este museo, habla don Rolando Goyó. Hola amigos, es una gran satisfacción verlos a todos reunidos por algo que ha sido siempre el caballito de batalla de la gente de Ituzaingó que quería que el museo fuera municipal. Bueno, acá tenemos un museo municipal, muy bien hecho, con seriedad, resiste cualquier mirada al tema. Por lo tanto, nosotros vamos a darle nuestra mejor mano para apoyar a todos los que trabajan. En especial a las chicas y muchachos, las misiólogas, que son parte integrante de este equipo. Me gustaría seguir hablando mucho más, pero sucede que tenemos una amenaza que está al lado de mí. Y no hay amenaza. Y le damos un cito.